bueno ya he venido con toda la potencia bruta amigo es el oso guerrero guerrero a ver cómo se va y esto que pasó qué pasó no se pone huevada pasó la ingesta la ingesta no la bella bella pasao pasao wey Pero si estamos ahí ¿Por qué está dando vueltas esto, güey? ¿Por qué está dando vueltas? ¿Por qué está dando vueltas? Un momento, un momento, un momento Problemas técnicos siempre 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 Vamos a ver, aquí, a ver qué coño ha pasado Porque esto está dando vuelta Y vuelta y vuelta Que te calle Vale, y aquí se ve Garajo, wey Y el teléfono Y el teléfono ¿Por qué? ¿Por qué? What? 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 Escúchame por qué se repite todo ¿Qué? ¿Qué? Cojón ¿Qué cojones esto, tío? ¿Qué cojones esto, tío? ¿Qué cojones esto, tío? ¿Qué cojones esto? ¿Se repiten bucle? ¿Se repiten bucle? ¿Se repiten bucle? ¿Qué cojones esto, tío? ¿Qué cojones esto, tío? ¿Qué cojones esto, tío? ¿He repetido porque se está metiendo ahí o qué? ¿He repetido porque se está metiendo ahí? ¿He repetido una hueva? No, 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 no. No, 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 no. ¿Es de mi banana? No, es cosa mía. Es casi instantáneo, macho. Bueno, vale, venga, vámonos. Cu*** ya, a ver. Vámonos, erosoteta. Bonito, que bonito Me ha dado un poco de barro 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 Bueno, esto no es normal Esto no es normal ¿Qué es lo que está pasando? Eso te hacía daño Por aquí, ¿no? Me imagino Creo que eso no pega mucho Alto grande, what the fuck Yo creo que esto de aquí se puede montar Hostia, que malo es esto Lo va rellenando Bien Bien Quiero 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 Hombre, ahora se ve bien Ahora se tiene que ver de puta madre Ahora está en 1080 y 60 ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? ¿Por qué no cambié la configuración? Estamos a ir bajo su cama No me gusta esta una sola ¿Qué coincidencia? No se ve las gallinas No se ve las gallinas Vamos a hacer las gallinas Para otro día, que broma luminoso Ahora tenemos que mantener alerta No se ve No se ve No se ve Papi Oh, oh Oye, dame un poquito más de condimento como Lori Porque si no me voy a aburrir, ¿eh? Esto que es Lego Tiene Ray Trice, ¿no? A ver Uh, uh Me cayó en la cabeza Por las curaciones tardan muchísimo Bueno, una pelea No sé yo qué decirte, ¿eh? Puente como el oro No No Puta, la juega así, ¿eh? No, tiene que acabar la animación Si no, no, no No cura ¿El ruido? Madre mía Madre mía Tómeme el culo de tela Soy una guarra Uy ¿Hace algo por aquí? Uy Ala, muy bien Puta madre Mira Desbloquea impulso Invulnerable Más salud Estoy viendo que estamos un poco Con la columna de la vertebra partida Mantener No tengo más Vale, hemos aumentado el qué La vida Creo que hoy ha aumentado la vida Vale Algún Botón Para que Toda habilidades Aumenta la velocidad de ataque de las armas ligeras Vale Las tijeras Aumenta la velocidad de la curación Ah, mira, aquí está Lo que estamos hablando Que tarda mucho en curarse Vale, vale Se nota Vale, amigo Vale, vale Como mi Glandel Por culo Que no llega Vale Vale, se puede Ya La pie Y como me monta ahí, compadre Ah, puede ser No 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 Mi cagola, o sea No 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 Que ya no se puede montar Me está poniendo malo Puta ¿Cómo paso pa' allá? No puedo, eh Más malo que la pestequina ¿Pero cómo paso pa' allá? Paso pa' allá Paso pa' allá Tampoco es Paso pa' allá Paso pa' allá ¿Por qué ahora sí? Toma, toma, toma Más telegrina Tengo que ir al Warcraft Tengo que ir al Warcraft Oye, y el nombre del juego Y todo rollo No nos sale, ¿no? Entonces, ¿no? Habrá que cambiar título Yo no sé cómo va esto ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? No pone jugando Ah, no sé qué Te dan Nortales, ¿vale? Está bien Lo peperra Las tijeras que tengo ahí en la espalda Uno solo puede llevar tijeras Eres de algodón, amigo Y de tela Esto Parece un árbol Pero tiene cara de cerdo ahí El ojo El hocico Y la orea Ah, no Es que es algo así Mira un logo En la escritura ahí arriba Posición Oh Oh I knew that you wouldn't die I knew they Thanks for the vote of confidence Not to mention the assassination attempt I've got the room all ready for our final dance And I can't wait to paint it with your blood Es una honor Es que secaped lucidita allí Es que secaped lucidita allí Es que secaped lucidita allí Es que secaped Oh, quizás te debería haber warnado sobre algo En el medio de la sangre Me siento mucho más fuerte Se vuelve más fuerte Cuando estás rodeada de sangre Vale, ¿dónde está? Vale, ¿dónde no hay sangre? Y esto todavía no sale Tengo que curarme No 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 vale Juega con ventaja ¿Quién quiere que me ponga la cámara con...? Con... No Uh 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 Caperusita muérete Déjame Wow Caperusita déjate de rolle Eh ¿Qué? 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 Eso no vale, amigo Toma Pedazo perra Yo impulso desbloqueado Pulsa RBB Impulsa no sé qué Estoy un poco Teniza Yo Y arro ¿Qué? ¿Qué? Estoy muerto Este es el inframundo de los osos ¿Muerto? ¿Qué en tarnación? Este es otro rito ¿Qué hago aquí? Estás aquí Porque te mataste a esa chica pequeña chica, Teddy ¿Teddy? No, no sé No sé quién eres ¿Quién eres? Una chiflada de ojos brillantes Que quiere matarme Que no me acuerdo No, no me acuerdo Ojo Por remarcharte Acabaré contigo Es un gato Cochinilla Cochinilla Cochinilla, Liz Un puñetero gato ¿Alicia no se salvara sola? Pero esto que Alicia es el país de la maravilla ¿O qué? En serio Pasó Pasó Ah, vale Este es el revés El revés de arriba Claro que también lo puedo hacer Con el El teclado Pero Oh, estoy Un poco En las tres Cállate Cerda La pequeña Ada Resonó Y el ¿Qué hizo cada vez más? ¿Qué gomo? Todo comenzó a temblar desde la pared al techo Las cuevas se estaban derrumbando Teddy Corrió hacia la luz tan rápido como pudo Esquivando las letales piedras que caían a su alrededor Con su última reserva de energía Consiguió salir de la Cueva justo antes de Plomarse Tras Ellos Dios Qué emocionante Teddy y Lucero Lucero del alba Ya salvado del peligro Toma Finalmente Era de recordarles algo Se me alivio haber escapado de la cueva A ver Me he ido a otra parte No Vale ¿Dónde está la otra parte? ¿Aquí? Oh ¿La casa de Teddy? ¿Qué es el bolso brillante? ¿Qué es el bolso brillante? Es oro, amigo Manzana Cacahuete ¿Qué son? Ah, es una bichula mágica Fijoles mágicos Fijoles mágicos Recupera toda tu fuerza Como son Goku Son Goku Como ya Hostia Hostia ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué me interesa escuchando? Nada 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 en este mundo si nos has emplotado aún mejor nos hagamos aprovechado tus nuevos poderes vale, dime que hay nuevos poderes carga mágica mantén para cargar el poder mágico con magia potenciará tu siguiente golpe puedes mejorar el árbol de habilidad consume mana al cargar magia un poco pestocillo, ¿no? si, jole que nuevos poderes no, no, no Pues raro, pero bueno Eso Uff No me gusta eso que le dé un poquito Y ya Le da un toquecito y ya está Y no cambia de tanto Ah, mira Tengo una habilidad Aumenta la velocidad de ataque Esto ya lo tengo Aumenta tu mana Alcanza esto para desbloquear Aumenta Sería buena idea Toma Cerda Oh, te apesto El hueso del Dos Pero es que parece que no va a saltar ahí Salta, amigo Amigo, muérete Está dando ya miedo Bueno En un equipo ¿Qué? Puedo tener O sea que me van a dar más armas Bloqueado Caballero Berser Aventura Pirata Ay, qué guay Ostras Ostras Pedri Dios Es verdad No, el aire Ah, vale Vale, ok Muy bien, muy bien Gracias Thank you Tengo que tener en cuenta eso Vale, vale Me van a matar No Iba a pasar la otra de esto Para curarme Pero A ver si un poco Tonto No Tonto Otra Otra Wattra Tonto Uno Tonto 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 joder la puta hombre joder con la prisa no me doy cuenta ¿cómo se supone que sale de aquí? no pasa nada por morir tantas veces nada otra vez he minado para abajo si es que soy nada otra vez Oscar miento nada nada voy a poner aquí barro ah que no tengo poder para ah joder no 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 una soga hecha de hilo para coser gancho gancho situación eficiente oh todavía me tengo que hacer a esto parece que es Klinibu ahora el oso ¿está bien? espérate esperate ¿está bien? 昏 estos son todos los poderes y como ya la de porga o no haber colgado pero que me puedo transportar nada bueno, que me hubiera muerto nada, otra vez que me gusta saltar a mi nada, venga, otra vez toma Oscar miente no la mía, la verdad me equivoco de botones voy a volar aquí vale, toma ya yo voy a ir por donde estaba porque bueno, me fío vale vale espérate, espérate ¿cómo dice? vuelve a algún sitio para alcanzar el colgante de otro rápido ah, espérate que también es aquí me cago en la hostia me cago en la hostia me cago en la hostia me cago en panete no qué malo soy compadre no me falta que me lo digas no vamos allá puta madre que te parió ah, pues no vale eso que quería hacer joder pero que haces mongolo pedazo de inútil estoy harta de esto estúpido mierda no no me da igual lo tengo que pasar así como sea que me equivoco de botón no 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 a la guacamole me mato porque está viendo cada vez más la atención esto y era instantáneo a ver WTF ala venga a la canelo o o si o 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 dios o entonces está bien no se ve bien y todo eso no o o ya es casi instantáneo vale vale eso yo o 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 la máquina es porque estoy haciendo pruebas tío a ver cómo va hecho o de mancha ahora a ver qué es lo que dice ¡Peddy! Bueno, en la cocina. Colocó a Teddy en una estantería. Vale, ya me estoy imaginando el rollo. ¿Qué? Mi marido. Hey, ¿quién te llamas de la cena? No puedo comer solo una salida. Vamos a ir de nuevo. Me duele la boca. No voy a desbloquear un traje de esos. ¡Mijadadadio! 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 No voy a abrir. No voy a abrir. ¿Qué decís que nos cambiamos la dirección? Estamos aquí para matar a armadas de demonios de la noche. ¿Y lo perdiste por un signo simple? ¡Es llamada prudencia! ¿Qué deseas, bebé? Para salir de ahí una cucaracha o algo que flipa. No puedo abrir. ¡Qué tampoco para tanto, tío! ¡Hostia! ¡Mira las de esto de... Las galletas de... ¿Cómo se llama? ¿Qué dibujo eso? ¿Qué tal? ¿Qué eran estas galletas, tío? ¿De qué dibujo, tío? Pero... ¿De qué dibujo? ¡Ah! ¡De Wreck! ¡Es verdad! ¡Wreck! ¡Wow! ¡No se diga! ¡Cuántas galletas, eh! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! 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 ¡El ejército! ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira eso, co... ¡Está grande! galletitas y 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 pero amigo amigo ah vale 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 que sea que tengo el arma aquí y el otro apuntando olo 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 y 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 es esto o dios y 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 malísimo lo del arco y 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 la pantalla va a su puta bola y yo tengo que ir al ritmo dios y 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 que cojones como es eso what the fuck ah el doble salto es verdad he acordado ya y 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 un agadero huevo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bear! ¡Vamos, bear green! Pero... ¡Uff! ¡Dios mío! ¡No! ¡Me lo puedo creer! Sí, amigo, la Lucía en la gama más o menos te avisa por donde es, pero es una verga. Si todavía no ha descubierto esa parte, pues está un poco... ...pues diciendo que es carajo, por su... ¡Vamos, bear! ¡Nadie, por culo! ¡Uff! Vamos a ver, bear green! ¡Vamos, bear green! ¡Va! ¡Vale, Bear Green! Dale, no me jodas ahora... ahora yo dime donde es no joda no joda no me lo puedo creer dime dejan de ir al principio en serio esto te va a tener que pasar una tirada por los libros tiene que ser por arriba no joda oh veni venami no joda ¡Vamos, bear! ¡Corre, forest! ¡No me haga la desgraciada! ¡Puta! ¡Corre! ¡No me haga la hija de la gran puta! ¡Ahora! ¡Ah, es tu puta madre! ¡Que me querías! ¡No, no, eh! ¡Espéz! ¡Un carajo! ¡Vale, por arriba, ¿no? ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Uf! ¡Pásalo de una tirada, amigo! ¡Uh! ¡Vale! ¡Te me tengo de montar aquí! ¡No! ¡Para ahí! ¡No! ¡Vamos, bear! ¡No! ¡Puta! ¡Vamos, bear! ¡Vamos, bear! ¡Vamos, bear! ¡Joder! ¡A ver! ¡A ver y curarme no me había parado, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Vamos, bear! ¡Vamos, bear! ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué?! ¡Un avión de papel! ¡Un cazo de papel! ¡Poma! ¡Dios! ¡No lo esperaba eso, eh! ¡Joder! Me hubiera gustado ver a los gigantes, verdad? ¡No lo esperaba! ¡Suscríbete! 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 Una lámpara mágica ¿Qué? ¿Podré volar ahora? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡El Aladino! Ah, que me parece a mí que salen cosas de todos los... Esta de Wardini, cosa de esta, ¿no? Venga, cuéntanos tú más y a ver si eres verdadero o no Hombre, lo es verdadero, ¿eh? ¡Hey! ¿Qué es una tarnación? ¡Claro por un momento! ¿Te has dicho que tengo tres deseos, ¿verdad? ¡Uno! ¡Puérdame de esta lámpara! ¡No se pide! ¡Dos! ¡Destruy los sueños que están tormentando a los pequeños... ¡Wow! ¡Tienes el que tiene que... ¡Oh, Dios, Dios! ¡Te he pasado para adelante con tu! ¡Ahora ya sabes lo que vas a elegir! ¡Puérdame de la flora de los negros de los negros de los negros! ¡Anda! ¿Qué te haces ahí? ¿Qué te haces ahí? ¡Va a la flora de los negros de los negros de los negros! ¡Es que te va a pasar un montón de magia de las negros de los negros! ¡Puérdame de la flora de los negros de los negros de los negros! ¿Está lloviendo? ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Wow! Pero, o sea, me ha puesto algún atuendo o algo... ¡Vale, amigo! Este equipo... Para cambiar tu equipo necesitas... Son un espejo... ¡Ah, me ha puesto pirata! Me ha puesto el resto de pirata... ¡Vaya mía, me ha puesto nada más de eso! Me voy a puesto un gorro, ¿no? ¡Eh! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Puta, que pasa! ¡Ah, vale! Porque está el cachorro ese ahí... ¡Hola! Y hasta unas flechas... No lo cuento... ¡Cocodrilos! ¿Hacéis algo? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tú fuerte! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, amigo, amigo, amigo! ¡Que me mata! ¡Oh, me mata! ¡Joder, que los cogodios sacamos ella! ¡Oh, me mata! ¡Claro, son muy duros! ¡Qué chungo de... ...la ruleta esta... ...de la que sepa... ...la que laREこ... ...la Toma por culo... ...que... 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 Ahora un espejo Uh Me quiero ver el espejo Ay el espejo El escudo No se como Carajo se pone Está muy bien Puta madre Madre mía Que Superman ahora nota Ese el mono Joder Dios caníbales Esto Vale pero lo voy a dejar aquí Ya le he echado un tiento bien Bueno no está mal Un poco confuso para mí los controles Pero bueno Porque yo soy más malo de la pestequina Mira ya hay un Cabrón Ah no lo puedo matar Ah vale y el agua me hace daño Puede salir del agua Oh Su armadura es muy fuerte Necesito un arma más poderosa Vale Bueno nos quedaremos aquí Buen viaje Adiós Ya te he estado bien Buen viaje Amén Buen viaje Buen viaje Su Gracias.